¿Qué tal ustedes mi gente? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenos días, good morning. Que las bendiciones de lo alto le llegue hasta sus hogares y que cualquier cosa que esté pasando por su cabeza negativa o cualquier cosa que usted esté pasando en su vida, recuérdese que todo en la vida tiene solución. La mejor solución es olvidarse de todo porque nosotros dándole mente a las cosas no lo vamos a solucionar. Olvidarnos de todo esto y buscar soluciones positivas. Esas soluciones pueden ser consejería, puede ser hablar con una persona para desahogarnos, para no mantenernos así todo el tiempo con eso en la cabeza que nos puede llevar a tener depresión y muchas enfermedades mentales. Sí mi gente, cuando tenemos preocupaciones esas cosas nos afectan. Vamos a empezar el día de hoy y me voy a sentar en el sofá para contarles una historia antes de empezar mi día. Y es que este día es el día de ayer donde yo estaba haciendo la carne guisada que me trajo mi cuñada. Porque no quería que el video se me haga muy largo, más largo de 20 minutos porque las personas no lo ven completo, solamente ven la mitad y eso perjudica al canal. Cuando tú ves una mitad del video ahora y una mitad ahorita, eso perjudica al canal. Entonces tienen que ver el video completo, por eso yo le doy menos minutos para que así usted pueda darle el tiempo. Yo no quitarle el tiempo a usted y usted también me puede ayudar con la visualización que usted me está dando. Vamos a la historia. Mi gente, como siempre, les aclaro que esta historia no es mía, pero voy a contarla en primera persona porque es de su agrado cuando lo hago en primera persona. Conocí un muchacho en las clases de inglés que asistía. Él y yo nos veíamos todos los días en la clase y por eso nos acercamos un poquito. Nos hicimos novios. Ya después de ocho meses de relación, un día en Facebook me llega un mensaje diciéndome muchísimas cosas, diciéndome cuernuda, diciéndome que yo estaba con un hombre que no me quería, muchísimas cosas. Yo de inmediato se lo comuniqué. Yo no me quedé con eso adentro, mi gente. Se lo comuniqué de inmediato. Y este me dijo a mí que hay gente que nunca quieren ver a los otros felices, que hay gente que no le desea el bien y cosas así. Y yo le creí. Pasó el tiempo y una chica muy hermosa me manda una solicitud de amistad. Yo la acepté al yo ver que esta persona estaba con su novio. Me supuse que no era alguien que quería hacer algo tóxico ni nada, absolutamente nada, porque estaba con su novio. Entonces no había una bandera roja en eso. Siempre le mandamos solicitud de amistad cuando tenemos amigos en común o que Facebook te lo recomienda, etc. Entonces yo no vi nada, absolutamente nada, de raro. Así que la acepté. Empiezo a ver a sus fotografías. Muy linda ella. Tiene su novio y todo. Eso fue algo de un día solamente por curiosidad para ver a quién yo había agregado a mi lista de amistades. Y todo quedó ahí. Pero siempre, como había sido una persona nueva, siempre me salían sus publicaciones, etc. Aunque yo no le daba clic para verla, pero ya la cara de ella se me hizo conocida. Un día mi novio fue a mi casa y se quedó ahí. Y mientras él dormía, lo que yo hice fue revisar su teléfono. Sí, revisé su teléfono. Y el que busca, encuentra. Yo eso lo sé. Pero no me podía quedar con esa porque yo tenía la espinita de que alguien me había dicho algo de él. Y ustedes saben cómo son nosotros las mujeres. Así que no me vayan a juzgar por eso. Al revisar su conversación, encuentro que él en sus chats archivados de WhatsApp tenía conversaciones con esta chica. Con la misma que me había mandado solicitud hacía meses antes. Yo me sorprendí bastante, pero me voy a ver todas las conversaciones. No leí todo, 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 porque estaba asustada para que él no se vaya a despertar y no quería que se vaya a despertar y me encuentre ahí. Entonces, lo que vi fue muchas imágenes que se mandaban de sus partes íntimas, de desnudo. Ella le decía que yo era fea y el muy desgraciado se burlaba de mí con ella. Eso me dolió bastante, mi gente, y yo empecé mi venganza. ¿Cuál fue mi venganza? Yo me contacté con el novio de ella porque ella lo tenía en Facebook. Lo agregué y le mandé un mensaje. Primero lo agregué porque si le mandaba un mensaje, ese mensaje se iba a ir para spam. Y no todo el mundo acepta los mensajes de spam o va a revisarlos. Y yo quería que él lo vea. Entonces, lo agregué y los hombres cuando ven una mujer la agregan, bueno, la mayoría de ellos. Entonces, yo cogí y lo agregué. Una vez que yo vi que él me aceptó, le mandé un mensaje y él leyó el mensaje. Donde le decía lo que estaba pasando. Él y yo quedamos de vernos en un lugar. Nos fuimos y nos vimos en un lugar, pero yo por seguridad me fui con mi prima. Entonces, ahí él fue también con su primo. Y nos vimos, yo le entregué la fotografía que yo había imprimido de todas las conversaciones y se la mostré. Entonces, ahí él y yo quedamos en comunicación, quedamos siendo amigos. Para hacerle el cuento corto, mi gente, déjeme contarles que yo al poco tiempo empecé a salir con el primo de él. Y dejé mi novio sin ninguna explicación. Ustedes no saben cuánto yo me alegro de haberlo dejado y empezar esa relación con este chico. Porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi gente, al poco tiempo, mi prima empezó a salir con el novio del amante de mi novio. Y ahora nos divertimos juntos. No, 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 no vayan a pensar mal. Tenemos relaciones separadas, pero como nos conocimos bajo las mismas circunstancias, somos amigos los cuatro y siempre salimos de parranda y ese tipo de cosas. No sé si ella sigue con mi novio, no sé si mi novio sigue con ella, no sé si mi novio tiene otra persona, porque lo borré de mi vida y también de la faz de la tierra. Chica, esa me gustó también. Esta historia también me agradó, me agradó bastante. Mi gente, eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer escándalo, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer lo otro. Pasando el ridículo que hay mujeres que pelean con hombres, como que es la última berenjena que va a haber para disfrutar. No, mi gente. Recuerde, sé que hay más seres humanos. Si no existe un hombre para ti, va a existir una mujer, va a existir lo que tú quieras según tu sexualidad, porque yo no juzgo a nadie por su sexualidad. Pero no vayas a ser el ridículo a pelear por un hombre o por una mujer, ¿no? Hay más personas. Y en menos de lo que canta un gallo, tú te puedes encontrar una persona y mucho mejor. Y esta historia de hoy lo comprueba. Así que felicidades a esa persona que hizo esa venganza, que no dañó a nadie, solamente le abrió los ojos a las partes involucradas y afectadas, solamente a las afectadas. Y al final, ellos quedaron felices e hicieron una vida. Bueno, así me quedó mi comidita. La carné con hongos y le puse también un guacamole. Ah, bueno, miren que esto se me rompió. Pero no va a pedir disculpas, porque yo no tengo que pedir disculpas a ustedes porque se me haya roto algo y yo presentarle las cosas como son. ¿Verdad que no? Así la tengo. Ya voy a comprar un set nuevo y cuando lo vaya a comprar, se los muestro. Pero mientras me serví en eso, porque en realidad no está inservible. Sí, pero porque yo me estoy sirviendo mi comida. Y bueno, Troy está hablando más alto que yo. Continuamos con el vlog. Ponte una ropa. Aquí. Tómale. Ponte esta pijamita. Ven, corre, que me tengo que lavar los dientes. Ponte esta pijamita. Ponte esta pijamita. Ponte esta pijamita. Ponte esta pijamita. ¡Suscríbete al canal! 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 coordinadores. Entre todos estos profesionales, solamente dos de ellos me respondieron lo que yo les decía. Porque mi mensaje fue un poquito largo, explicándoles a ellos que yo tuve una cirugía de la pierna para saber si podía tener complicaciones con el récord clínico que ya yo tengo. Yo tuve una cirugía de la pierna, tengo que dejárselo saber, que tuve terapias también, que el músculo mío no está correcto. Tú tienes que decirle todo a tu doctor, no ocultarle absolutamente nada si tú quieres salir bien de esa operación. Entonces yo le expliqué todo esto y también le había dicho a esos doctores lo que me quería hacer en ese mensaje y muchos detalles. Me di cuenta que no me leyeron todos los doctores porque después me decían más para abajo y qué es lo que tú te quieres hacer y mándanos fotografía. Quiere decir que no leyeron el mensaje porque a mitad del mensaje yo le decía lo que yo creía que yo necesitaba y le daba a ellos la opción de decirme lo que yo necesitaba en realidad porque yo no quería los senos ni nada de eso. Yo quería que ellos sepan porque les expliqué mi historia totalmente. Me di cuenta que no me respondieron en realidad. Me respondieron porque soy un paciente más. Entonces dos me respondieron diciéndome todo. Yo les pedí recomendaciones de qué hacer para cuidarme antes de la cirugía para evitar complicaciones. Entonces qué dejar de consumir, qué cosas así y solamente dos doctores, mi gente, me respondieron. Dos doctores solamente. Uno que es de Barahona de mi pueblo, muy buen doctor y me dio un estimado de cuatro mil quinientos dólares para hacerme la abdominoplastía. Y el otro fue el doctor Aramis Vegas y ese me dio un estimado de cinco mil dólares. Mi gente, me sale así tan económico porque recuérdense que yo no me voy a hacer todos estos procesos que se hacen las mujeres hoy en día, que se hacen aquí, acá, los senos, esto. Lo mío es una abdominoplastía. Entonces al hacerme una abdominoplastía es más económica en mi caso porque yo no voy a hacer varios procesos, muchos procesos. Ah, me van a hacer también un poco de lipo en el área de la cintura para o la espalda. No sé dónde me va a hacer el lipo porque él dijo que me tiene que rellenar el área hueca que tengo en una de mis caderas, que es donde tuve el accidente, para corregirme esa cadera en ese lado aquí porque mis caderas, ustedes saben, son pronunciadas así. Entonces la del área del accidente, como el músculo no está muy crecido, esta está así y esta está curviada. O sea que tengo un hueco en este, en esta pierna, en este lado de aquí. Entonces necesitan extraer grasa de algún lugar y él la va a extraer de donde él crea. No me ha dicho de dónde. Me dice vamos a extraer esa grasa de tu cuerpo, vamos a hacerte lipo en alguna zona de tu cuerpo para así obtener esa grasa. Pero yo no me quiero hacer las gran cosas. Solamente hacerme una corrección a mi cuerpo para yo sentirme 100% satisfecha con mi cuerpo. Porque yo me amo, mi gente. Yo me amo. Que hay muchas personas que dicen, ay no, son mujeres. Mujer, aprendanse a querer. Yo me amo, mi gente. Yo me amo. Pero de que nosotras las mujeres no podemos amar más viendo esos cambios que nosotros queremos y que en mi caso yo creo que lo necesito. Porque no todo es lo físico, yo lo entiendo. Pero yo tengo muchas frustraciones de infancia. Frustraciones que he tenido que tratar con especialistas, con psicólogos, con terapeutas, con psiquiatras. Porque yo viví una adolescencia muy cañona. Entonces yo he tenido que tapar todas esas faltas con profesionales. Entonces en mi caso yo creo que yo me voy a sentir más satisfecha de yo hacer esto. Entonces me voy a hacer la abdominoplastía. Yo no sé si en abril o después, un mes después. No sé. Pero sí tengo pensado hacerlo esta primavera antes de verano. Porque el verano en República Dominicana es terrible. Me la pienso hacer en República Dominicana. No sé todavía dónde me voy a quedar. No sé porque mi casa está en Barahona. Yo tengo una casa que está en Barahona. Esto va a ser en Santo Domingo. Y desde Barahona hasta la capital son tres horas de camino. Entonces puedo tener complicaciones solamente por el trayecto de ya voy, ya vengo. No puedo hacer eso. Entonces me voy a quedar una semana en una casa de recuperación. Y después de esa semana me, no sé. Tengo una tía que vive en la capital y también tengo un tío. Pero a mí no me gusta molestar a nadie. No sé todavía dónde me voy a quedar. Voy a planearlo. No sé si me quede en la casa de recuperación más tiempo. Pero pienso quedarme en República Dominicana tres semanas hasta que yo esté libre de algún peligro. Pero sí, me voy a ir a República Dominicana a hacerme una abdominoplastía. Pero no se me sale de la cabeza eso. El pajara malo pensando, haciéndome pensar cosas. Le he pedido a Dios guía. Le he pedido a Dios ya. Le he dicho que me diga si él cree que que yo lo tengo que hacer. Que yo no quiero dejar a mis hijos solo. Porque mi mayor temor, morirme en un quirófano, mi gente. Y en muchísimas ocasiones pasa por mi cabeza como me imagino como que ya ese suceso está pasando. Como, ah, así es que esa morir dice. Así es que es lo que pasó. Así fue. Y la gente amándome en las redes sociales. Porque después que tú te mueres, todo el mundo te ama. Entonces, los comentarios y todas esas cosas. Que me puedo morir en el quirófano. O que, o me imagino yo diciéndole a mi tía que me siento un dolor. Porque eso es las frustraciones que te deja. El morbo que ponen en las redes sociales de cuando alguien se muere. Hacen explícito todos los detalles. Y esto se te queda aquí en tu cerebro. Y te hace este tipo de presión psicológica. Entonces, a mí me ha pasado. A las que están operadas, díganme por ahí si les ha pasado eso que me ha pasado a mí. Porque de verdad estoy en un punto que me estaba volviendo loca. Hablé con alguien que se había hecho una cirugía de mi familia. Y no encontré con el, no conté con el apoyo que yo quería contar. Les digo que cuando yo le conté lo que me hizo fue prácticamente insultarme. Me dijo, tú siempre de negativa. Cuando uno está pidiendo el refugio de una persona no es para que te estén insultando ni tampoco diciéndose este tipo de cosas. No es negativo. Porque ¿quién va a querer perder la vida en un quirófano? Es tú saber si otra persona ha pasado por el mismo proceso que tú porque tiene miedo. Y eso es lo que yo quería saber. Entonces dije, no lo voy a preguntar así mucho a la gente. Pero al final eso es lo que voy a hacer. Me voy para República Dominicana. Me voy a hacer una cirugía estética de mi barriga para yo sentirme porque yo no voy a tener más hijos, mi gente. Sí, mi amor. Está bien. Está bien. Ok. Ok. Ponlo aquí. Ok. Entonces para yo sentirme como ya al 100. Como que eso es lo que me falta lograr. No eso. Tengo muchos proyectos futuros. Pero esas son una de las cosas principales que yo quiero hacer en mi vida. Como como liberarme de todas esas esas marcas que yo tengo de mi adolescencia. Y no es por mis embarazos porque esa marca que a mí me pasó como mi cuerpo no estaba desarrollado y yo era una adolescente yo no tenía el cuerpo la madurez necesaria física de estar embarazada y por lo tanto mi cuerpo se malogró. Yo siempre he tenido seguridad en mi cuerpo. Una cosa es amar tu cuerpo y sentirse segura de tu cuerpo que querer una zona de este porque yo lo amo mi cuerpo. Yo amo mi ser. Yo amo lo que soy. Pero yo no amo mis estrías. Yo no nací con mis estrías. Yo amo como Dios me creó la forma de mi cuerpo y yo no quiero alterar la forma de mi cuerpo. No es la forma de mi cuerpo que quiero alterarla para tenerla como Jennifer Lopez para tenerla. No. Yo quiero mi misma forma de cuerpo la mía pero borrar esas cosas que yo no nací con ella. Por eso es que yo no me quiero hacer los senos porque yo no quiero tener unos senos más chiquitos paraditos con silicona esas cosas. No. Porque esa es mi naturaleza. Dios me como madre yo yo tengo esos senos como los tengo después del embarazo de Gaia y lo acepto así. Es mi naturaleza de mujer. La gravedad hizo que mis senos se caigan un poco y no están como anteriormente lo tenía después de tres embarazos y ahora en el cuarto cambio es cosa de la vida pero el cambio que logró mi cuerpo a raíz de todos esos sucesos que pasaron en mi vida no es mi naturaleza. Son cambios forzados de mi cuerpo que yo no tuve que pasar por eso pero lastimosamente sí pasé por eso. Entonces eso es lo que yo no acepto de mi cuerpo. Eso es lo que yo no quiero. Y me recuerda muchas cosas mi gente cuando yo veo estas cosas así porque todo eso fue en el embarazo de Ámbar me recuerda muchas cosas y me trae esos traumas me los refleja nuevamente a pesar de que yo he pasado ya con un proceso profesional pero somos humanos y eso queda aquí en nuestra memoria. Son cosas que no se olvidan y mucho más cuando son tan chocantes como lo que yo viví. Entonces quería contarles esto mi gente. Continúa mi día por aquí el día de hoy. Unos taquitos dorados en el air fryer. Esto es lo que yo voy a almorzar sí porque es la hora del almuerzo mi gente aquí pero esos taquitos me los voy a comer con guacamole y también con salsita verde. Mi gente les cuento que se dañó la tostadora empezó a botar humo no sé por qué se dañó también la licuadora de batidos porque ustedes saben el magic bullet se me dañó ese también y también la olla de cocción lenta también se me dañó. Entonces lo voy a sacar todo para tirarlo a la basura que ya no puedo hacer nada con ellos. Me voy a sentar a desayunar a desayunar a comer. No me importa que tú quieras chocolate yo te vi no coja la no coja la sábana que el piso yo no le yo no he pasado la aspiradora no la arrastre por favor. Dime. No, no quieres dulce porque yo te vi que tú cogiste uno y te mandaste corriendo. No. I want it first. I want another one. I didn't ate one. Mami. Mmm. I want a candy. Mmm. Mmm. y